En este caso estamos promoviendo acá en Trenquelauken el programa Aeroemprende Buenos Aires, donde ya lo hicimos también en otras localidades durante enero y febrero. Y el año pasado tuvimos, anteriormente a Buenos Aires, tuvimos el caso exitoso de Catamarca, donde se presentaron más de 300 proyectos, planes de negocio de emprendedores, en donde también capacitamos casi a 2.000 emprendedores en las capacitaciones que llevamos adelante y en las tutorías. Y bueno, ahora, luego de ese caso, hablamos con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires para desarrollarlo en toda la provincia. Para esto elegimos 10 localidades en donde vamos a desarrollar estas capacitaciones y las tutorías, pero no solamente está abierto a esas localidades, sino está abierto a emprendedores de toda la provincia, es decir que los emprendedores van a poder acercarse también, vamos a trabajar con los demás intendentes para que puedan acercarse los emprendedores a estas localidades a hacer las capacitaciones. ¿Por qué creemos que es lo más importante esto? Y es fundamental y lo recalco, porque lo más importante no son los estímulos que podamos dar a los emprendedores, nunca es el tema del dinero, es un tema importante en el emprendedor, sino es formarlo para que desarrolle habilidades para defender cualquier situación que pueda llegar a tener como emprendedor, porque el camino está lleno de dificultades y es importante formarlo para que pueda afrontarlo. Entonces, hay un proceso de capacitación que le damos mucho valor y ese proceso de capacitación también se fomenta mucho el proceso de trabajo en red, de colaboración entre los emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores tienen que empezar a conocerse individualmente para ver cómo colaboran con otros emprendedores que pueden llegar a tener capacidades que ellos no tienen. Luego, sí, vamos a elegir y vamos a seleccionar 69 proyectos en tres categorías diferentes, en idea, proyecto, empresa en marcha, innovación en la empresa familiar y tiene también un límite de 40 años.